Son 15 estudiantes de vanguardia elegidos para representar a los granmenses en la segunda conferencia de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media. En ceremonia, en la Plaza de la Patria de Bayamo, quedó abanderada la delegación que tiene la responsabilidad de alzar sus voces, dialogar en representación de los más de 22.000 miembros de la organización estudiantil en los días del 7 al 10 de septiembre en La Habana. Nuestro más alto compromiso es representar a la masa que nos eligió democráticamente como sus líderes estudiantiles, defender sus intereses, alzar su voz como generación heredula humanista inmensa y que no piensa defraudar nunca a la generación histórica. La FEN desde el pasado diciembre efectuó sus análisis desde la base hasta llegar a la provincia. Los estudiantes propusieron cómo hacer más dinámico su funcionamiento y manifestaron su voluntad de ser dignos continuadores en defensa de la revolución y robustecer la organización que los agrupa hace 53 años. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.